un saludo como están como se encuentran aquí un servidor palomino anthony búscame en instagram y manda un mensaje yo participo por los cinco dólares del sorteo es poquito pero poco a poco vamos creciendo y poco a poco seguiré trayéndole sorteos al canal tenemos la beca activa de así infiniti ok vean este vídeo ganaste una beca y sigue los pasos esthermon cuéntenme cómo van en la escalera cuéntenme como todo pero sin antes decirles que esto no es necesidad de tenerlo abierto que mis suscriptores saben que es pero esto es mi ingreso pasivo 555 15 10 dólares va a generar el mes ahí con tan solo venir registrarme con el link que les en la descripción planta encendida bono diario planta encendida bono diario y aquí simplemente con registrarme ya eso van dando sólo aquí se ve ok si quieren saber más vean mi vídeo en el canal terminando los cinco dólares sorteando cinco dólares entre suscriptores ya me han escrito varios con destacar por instagram de yo participo por los cinco dólares ok entonces bueno esto de ustedes poco a poco vamos creciendo vale poco a poco y poco a poco traer el sorteo de más valor a medida que vayamos creciendo porque yo todavía esto no me genera absolutamente nada de ingresos ok youtube digo bueno ya creo que el micro se solucionó ya no me tienen que andar mentando la madre por los comentarios ya está solucionado porque ustedes son agresivos yo una madre que no que está la regla ese micro que tal no escuchan y miércoles están agresivos cuéntenme cómo van en la escalera cuéntenme cómo van con esthermon cuéntenme en cuanto más cuántos montan sacado yo voy de 45 relajadito porque realmente voy dedicándole tiempo a todos mis proyectos y este es uno que me encanta pero tengo que sacar el slp de axis como ustedes saben lo llama que me siguen y se me ha costado me ha costado bastante ok otro por ahí me dijo que mi vídeo siempre son iguales yo les dije que que lo que pasa es que yo soy parte de todos estos proyectos yo no soy de las personas que le dicen ustedes si metes aquí nos metemos aquí están aquí metidos le digo traigan un vídeo para el canal y ustedes hacen lo que quieren y después la otra persona realmente no está en este proyecto simplemente hizo un vídeo porque ustedes se metieron ahí y ya está ok para sacar o para ganar visualizaciones yo no yo soy parte de estos proyectos junto con ustedes y a medida que vayamos creciendo creceremos juntos ok una de la comunidad de discos como en la escalera todavía estamos esperando el modo aventura esté por ahí en el telegram no sé si me están escuchando el telegram lo voy a leer para que ustedes se rían un poco este conmigo porque yo le dije bueno mire la aventura para cuándo que mis suscriptores quieren saber para cuándo la aventura y por allá uno me respondió ahora yo no me respondió ya que no sé ni cuando tiene muy bien ahora yo no me respondió y me dijo acá está que está acá está ya se los leo textualmente no olviden suscribirse de dejar un pedazo de light ya solucionamos el micrófono ya no me tienen que andar insultando cálmense agresivos este me dijeron la paciencia es la mejor amiga yo le dije le voy a decir eso a mis suscriptores de termón en el canal de youtube para que vean cómo me putean la madre porque estaba esperando el modo aventura y están actualizando más de centro de que jugar de centro van aquí 3d explorer un mundo salvaje le digo colés este bienvenido sea ok el que es nuevo o que el que es nuevo recuerden que cuando ustedes se registran le dan 3 mont recuerda que tienen que ir a tienda oficial para reclamar bajo la red de metamax ok perdón acá metamax bajo la red de éter y uno que ustedes le ponen encima y reclaman un matiz procesar 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 firma ok como es aquí ya le voy a explicar porque por ahí en los comentarios me han escrito como ella usted que la mayoría sabe pero usted le tienen que dar aquí capturar yo ya tengo como 70 de estos ustedes saben este no he sacado más porque bueno he estado ocupado en todos estos proyectos que cada vez son más y se viene por ahí subió otro saint guardian y por ahí se viene uno bueno se viene uno bueno a no si sube este vídeo por ahí se viene uno bueno todavía no le voy a decir bueno le dio aquí capturar martín pero no me no me no me agarra me daño a la tecla mavera no me permite bueno usted y captura no que creo que por la captura del vídeo está que puse que es de seguridad usted ahora y se metan como crean su equipo aquí aquí porque un suscriptor medio mire y como creo el equipo me sale a creer ustedes le van a entrar después que esto les cargue rápidamente fue un poco su internet súper súper rápido el nivel que es lento este hoy el que está rápido porque tengo el van conectado la de aquí formar team formar team luego forman el tiene le cobra cuatro energía ustedes le han seleccionado oponente y se van a buscar su oponente a ver a quien le ganar pelita por ahí ya me han visto mis suscriptores pasar pena en la xia infinita y yo sé que me han visto pasar pena y vergüenza y que vergüenza en vivo y con ustedes le dan aquí y mientras tanto seguimos esperando en una aventura ok gracias por el apoyo yo subo mi progreso diario a algunos le interesa a otros no este y voy a seguir trayendo y buscando otras herramientas vale sin más que decir me despido cuando haya información de más largo contenido se las traeré pero bueno ya reclamó el micrófono ya tenemos musiquita cada vez estamos mejorando más no ya vamos a sortear dinero y una beca de axi infiniti gracias por el apoyo muchísimas gracias a este canal este y me despido hasta luego